¡Hola! En la sesión Conociendo una nueva letra, trabajaremos la letra pfff, acompañada de las vocales y repasaremos algunas letras que ya hemos visto. Necesitaremos hojas para dibujar y lápices de colores. ¡Manos a la obra! Escucha con atención la historia de dos hermanos que salen a pasear con su papá. Papá sale con Pamela y Pepe. Papá sale con Pamela y Pepe a la sala de juegos. Pamela mira al patito de Ule, Pepe usa las palas y papá juega con las lupas. Los tres se divierten jugando. ¿Te gustó la historia? ¿A qué lugar llevó el papá a sus hijos? Repite conmigo el nombre de los niños, Pamela y Pepe. ¿Qué tienen en común los nombres de los niños? ¡Muy bien! Los dos nombres comienzan con la letra pfff. Esta semana jugaremos con la letra pfff de papá. Repite conmigo pfff. Es como el sonido de la explosión de un globo. Pfff. Ahora solito. ¡Muy bien! Si juntamos la pfff con las vocales suenan así. Pfff. A. Pa. De papá. Pfff. E. Pe. De pelota. Pfff. I. Pi. De piso. Pfff. O. Po. De poema. Pfff. U. Pu. De puma. Con cada vocal suena así. Pfff. Pa. Pe. Pi. Po. Pu. Ahora repite solito. ¡Muy bien! Jugaremos a leer algunas palabras con las letras que hemos visto. Las diré yo primero y luego leerás solito. Papá. Pepe. Pipa. Puma. Pelo. ¡Muy bien! En nuestra casa hay muchos objetos que comienzan con la letra pfff. Como pala. Busca cinco objetos que comiencen con esta letra y una vez que los encuentres puedes hacer un dibujo. Dile a tu mamá, papá o hermano que te ayuda a escribir el nombre del objeto. ¡Has hecho un excelente trabajo! Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Papá. Gracias por ver el video.